El Banco Central de República Dominicana, como parte de su política de apoyo a la cultura y la difusión de temas económicos y financieros, tiene a disposición del público su museo numismático y filatélico. Este museo, inaugurado el 31 de julio de 1985, está localizado en el tercer nivel de la antigua sede del Banco Central, en la avenida Pedro Enrique Sureña, frente a la actual torre de oficinas de la institución. El museo está conformado por la sala numismática en la que se exhiben monedas, billetes, medallas y otras piezas de importantes períodos de la historia. La sala filatélica, que aloja la colección de sellos postales dominicanos desde 1865 hasta el 2007.